Gracias. Alarma ver cómo el Partido Popular se deja llevar por la extrema derecha de Vox. No solo asume sus discursos como propios, sino que incluso está empezando a adoptar sus formas. Utiliza un lenguaje simple. Incluso en esta PNL que han presentado hablan de torpedos. Pero es que además apuestan por eliminar a aquellos que no piensan como ellos en vez de debatir con ellos. Algo lógico de una democracia. Estamos a un paso de que la derecha que pretendía identificarse con Angela Merkel alcance en ultraderechismo a Donald Trump. Yo nací en 1996. Más de 20 años después de que muriera el dictador Francisco Franco. Para mí, como tantos otros jóvenes, la dictadura no es un marco de referencia ideal. Nosotros, aunque conocemos nuestra historia, hemos crecido pensando que vivíamos en una democracia. Por lo que ya no analizamos el mundo comparándolo con el franquismo, sino con unos estándares de libertad colectiva elevados. La institución monárquica, por mucho que esté incluida en la Constitución, va en contra de estos principios democráticos. Tener una familia monárquica puesta al dedo por el mismo dictador Francisco Franco viola el principio de igualdad ante la ley. No poder investigar a esta familia, que tiene varios casos de corrupción, viola el principio de legalidad y transparencia. Ser juzgado y condenado apenas de cárcel por criticar al rey en una canción viola la libertad de expresión. Pregúntense por qué, en la gran encuesta publicada por 16 medios independientes, en la franja de 16 a 24 años, los partidarios de una república casi triplicaban a los partidarios de una monarquía. Les aseguro que no es ninguna casualidad. La ley de seguridad ciudadana, la ley mordaza, va en contra de los principios democráticos. Por ejemplo, la sanción de entre 30.000 euros y 600.000 euros por manifestarse sin previo aviso, va en contra del derecho de protesta. Y les daré dos motivos muy claros para justificarlo. En primer lugar, porque atemoriza la ciudadanía para que no alce la voz contra el poder. Y en segundo lugar, y esto es muy preocupante, porque ampara actuaciones policiales arbitrarias hasta el punto de tener acreditados distintos casos de tortura. Diputados y diputadas, yo ayer me enteré por la prensa, insisto, por la prensa, de que era una de las personas investigadas, junto a 200 personas más, en una de las causas judiciales de una de las protestas contra la sentencia de los presos políticos catalanes. Como ustedes, yo soy diputada. Lo que me da distintas prerrogativas judiciales y, además, me da cobertura mediática. A mí no me da miedo, pero me indigna. Me indigna pensar lo que les puede pasar a todas las otras personas que no son aforadas. Me están utilizando a mí como escarmiento hacia las 2.800 personas represaliadas en Cataluña después del 1 de octubre y hacia las personas catalanas y del resto del Estado español que quieren ejercer su derecho de protesta. Probablemente, esto que estoy contando hoy aquí, sorprende a aquellos que únicamente se manifiestan en Núñez de Balboa. Los que no llevamos una bandera española, sino que defendemos el derecho a la autodeterminación, estamos acostumbrados a ello. Esta es una tendencia habitual. Hoy mismo, hace un año, de la sentencia de nuestros compañeros presos políticos, miembros del Gobierno y activistas independentistas. El Estado, aquel día, condenó el ejercicio de la democracia participativa a más de 100 años. La independencia judicial, que tanto reclaman, vía por su ausencia. A Dulos Basa, aquel año, la condenaron a 12 años de cárcel. Le acusaban de haber abierto los colegios para hacer, de ellos, centros de votación. Le acusaban como consejera de educación. ¿Y saben qué? Que Dulos Basa era la consejera de trabajo. Esto se puede deber a dos cosas. O a la ineptitud de los jueces, o es que esta es la prueba definitiva de que el Supremo es el brazo ejecutor de un Gobierno reaccionario. Y acabo dirigiéndome... Señoría, debe de terminar, por favor. Acabo dirigiéndome al movimiento independentista de los países catalanes. Demá fará un año que van assassinar el presidente Lluís Companys. Qui va ser president d'Esquerra Republicana. President del Parlament de Catalunya. President de la Generalitat de Catalunya. President dels treballadors. Señoría, por favor, tiene que terminar y vaya más de un minuto de tiempo. Companys es va enfrontar a un Govern espanyol que afirtejava amb el nazisme. Va proclamar l'Estat català i va defensar la República fins a les últimes conseqüències. Ara, malgrat les coses es compliquin, nosaltres també hem d'assumir la nostra responsabilitat individual vindrà aquest projecte col·lectiu. I seguir defensant la república. Señoría, muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.